Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el Sekiro, toca enfrentarse a Arcos, o Genichiro, ¿cómo se llama? Me he cargado un par de samuráis para llegar al nivel 2, y vamos a conger esta habilidad que comentamos en otro vídeo. Golpes de rezo, usa golpes sucesivos con los codos y los brazos para desatar una ráfaga de ataques rápidos que infligen daño y evitan el contraataque. Los golpes son tanto un arte marcial como una oración. Pues para adelante, ¿qué tenemos aquí? Virtud, otorga virtud, mejora el seno obtenido, ¡oh! y la aparición de objetos al derrotar enemigos. Según el sumo sacerdote del templo Sempo, uno debe centrarse solo en las buenas obras y no pensar en los bienes materiales. Y por eso, ¿conseguimos mejores bienes materiales? Vale. Y lo otro es, golpes de rezo, exorcismo. Otorga esto, añade un ataque final a los golpes de rezo, desata una ráfaga de ataques rápidos que infligen daño y evitan el contraataque. Después remata con un golpe más pesado usando todo el cuerpo. Los monjes del templo Sempo también usaban esta técnica para purgar los deseos terrenales, pero... El deseo de la inmortalidad les jodió. Les jodió la vida. Vale, o sea, no es automático, tienes que hacerlo tú, ¿no? A ver, esto... Vamos a probarlo. Creo que no voy a necesitar enfrentarme a nadie. ¡Boom! ¡Boom! Por aquí me soltaban mucho lo del hígado de anguila, creo. Sí, aquí está. Cinco. Tengo diez. Esto suele ir bastante bien. La llama también suele ir bastante bien. Y el veneno. Pues venga, vamos a usar nuestro... Por ahora los petardos. Los petardos es lo que siempre me funciona bastante bien. ¿Cómo se ha llegado a uno para arriba? Bueno, aquí está. En fin. Vídeo que ya hemos visto. ¿Qué? Vídeo que ya hemos visto. ¿Qué? Ahí. Ahí. ¿No era mi Kiri? Ah. No, vale, era un agarre. No era mi Kiri. Ah. No. Uy. Ah, he perdido todo el... Au. Esto sí era mi Kiri. Ahí. No. No, cura. Uah. Tardos. A ver. No. Uuuh. No. Ahí, agarres. Ahí. 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 Mira. Quería probar a ver si me podía saltar encima. Au. Vamos a pegarle. Ahí. No. Ah. No estoy pillando nada bien. No. No. Ah. Espera. Voy a quitarme esto. Me parece que puedo detener el ataque ese. Ay. Ay. Capi. Ya viene el Mikiri. Au. Le he dado la espalda sin querer. Uepa. Venga. Ay. Ay. Tengo que hacerle más daño para que le deje la puñetera postura. Ay. Eh. Eh. No. Nada. Ahí. No. Ah. Ni una, eh. Au. No tendría que haber esquivado. Buena. Hueva. Ay. Yo no quería. Vamos a probarlo, de hecho. A ver. 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 El agarre. Confundo el Mikiri con... Ay. El Mikiri. El... Ah. Pues nada. Es que manía con esquivar tengo. Au. Bueno, pues... Esto ha ocurrido. ¿Eh? Au. Au. Venga, otra. Venga, esto sí era Mikiri. Bueno, pues ya está. Ah. Vamos a intentarlo. Esto ya es... Au. A ver. Joder. Que se supone que el Mikiri es lo que domino. Ah. Yo quería soltar emblema, pero no ha funcionado. Ah. Ah. Si no he hecho ni la primera... No le he hecho nada. Pero nada, nada. Y... Es que no creo que pueda amenenarle, porque me bloquea muchísimo. Vamos a probar con el acelerón sombrío y a ver qué pasa. Porque huir no puedo, ¿no? No. No. Au. Eso ha sido un error. Ahí. Ahí. No te cae barrera invisible. Eh. Ah. Eh. No. ¡Huepa! No, no, la agarre No Epa Joder Ah Eh Ya está, ya hemos hecho algo y nada Y Eh Venga Ah Venga Eh Ah Que me acabo de hecho, me quiere Defensa No Ah Venga, hombre Cura, cura Ah Venga Ah Venga Y una Como snobie Ya, ya, ya Ah Como para distinguir un ataque de otro, ¿sabes? Ah Eh Eh Eh, ¿y las distancias? Eh Ja, ja Au Que tardos En tu cara Eh 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 Defensa Ahí Defensa No La agarre no Pues ahí vamos, última poción Au Au Venga Au Au Igual debería haber aprovechado para Ah Ah Uy Ah 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 Oh Oh Ah 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 Toma ya Ah 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 Costado el puñetero Ah, entonces sí que será el Big Boss, supongo que huirá o algo por el estilo ¿Me está intentando seducir? Eh, disculpa, ¿qué? Estoy sin pociones, no podemos, esto se guarda verdad, cuando vuelva a estar así o tengo que volver a hacer el otro? ¿Qué es eso? Ah, eso era un Mikiri, no, eso era un agarre, y esto es mi huerto No, ¿qué es esto? No, esto es sin petardes, sin pociones y sin nada No, ¿qué es esto? Ah, ah, no, socorro, no, salta, me han dicho muchas veces lo de, oh por Dios, no, esquiva Venga, 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 no, 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 venga, sí, 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 no me lo puedo creer, por Dios, que no tenga una tercera fase, ¿qué, qué está pasando? No, 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 no me hacía menos daño, me hacía menos daño que en la primera fase, no tenía armadura, se ha recuperado mucho menos la postura, y creo que estaba mucho más a lo loco, y creo que no ha hecho tantos rayos como habría podido hacerme, y no me ha dado con los rayos, qué milagro, no sé, no sé cuándo me dijeron lo del, ah, creo en las pistas, en las pistas de las pantallas de carga, ponía que cuando tirara rayo, no estuvieras en el suelo, y en plan, rayo, suelta, choquese, socorro, esto ha sido mala hostia, lo del segunda fase, dos barras de vida, cabrones, conecta con un ruido de los cultos, vale, como dicta el código, el lobo juró vengarse de Genichiro a Shina, pues oye, ¿qué he conseguido? ¿me he pasado el juego o qué? Oh, uh, ninjutsu de humo sangriento, técnica de ninjutsu que convierte la sangre derramada de una víctima en humo, cuesta emblemas espirituales, activada después de un golpe mortal por la espalda, la cortina de humo permite recuperar el elemento sorpresa, luchar a muerte de final shinobi, matar le da fuerza, ¿cómo funciona esta? A ver, técnicas de ninjutsu, las técnicas de ninjutsu son potentes capacidades que solo pueden realizarse tras un golpe mortal por la espalda, deben equiparse en el menú de equipo y ejecutarlas cuesta emblemas espirituales, después de un golpe mortal por la espalda, técnica de ninjutsu, o sea, volver a atacar. Ah, que tenía que moverme. Estaba intentando abrir el menú y no me funcionaba. No me jodas que el niño está aquí. ¿El niño no está en este castillo? Ah, que estoy sin pociones, estoy sin emblemas. Que esto ya ha sido un milagro. No, ha sido un milagro, otra fase, no. No me jodas. Por el amor de Dios, huye ese el boss final. Huye ese el boss final, por favor, no, no, ahora no. Oh, come on. Ah, está huyendo, está huyendo. Está huyendo. Está huyendo. Atácale por la espalda o algo, yo que sé. ¿Qué ha dicho? ¿Se ha ido? 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 Se ha tirado, ha hecho una voltereta, ha hecho la croqueta. La croqueta eléctrica. Me ha asustado por quinta vez. Me voy a sentar, me voy a sentar muy fuerte. Ah, pociones, qué bonitas son las pociones. Uy, un recuerdo, un recuerdo. Voy a recordar a este cabronazo. Voy a recordar la paliza que le he dado completamente sin problemas y sin ninguna preocupación. Sí, eso es lo que ha ocurrido. Pues mira, yo suerte que he venido después de cargarme a todo el resto y subirme la fuerza y subirme todo, porque yo esto, con menos vida, menos postura y menos fuerza, ni de fly. Genichiro Ashina nació plebeyo, pero los Ashina lo adoptaron tras la muerte de su madre. Con su país al borde de la derrota, Genichiro estudió las artes heréticas y dominó el relámpago de Tomoe. Podría ser la clave para salvarla. ¿A Tomoe? ¿O Ashina, en plan la tierra Ashina? ¿Quién es Tomoe? Me he mejorado el poder de ataque. Sí, 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 sí. Oh, ya. Se han desbloqueado espacios de equipo para técnicas de ninjutsu. Solo hay un espacio disponible para una técnica de ninjutsu. O sea, están las de combate y las de ninjutsu. ¡Seis emblemas! Joder, si son la mitad de lo que tengo. Extrae una enorme nube de humo, una nube de sangre de la víctima. Cuesta emblemas espirituales. Ah, igual. ¿Tengo más? Ah, no. No. Creía que igual... Bueno. Supongo que conseguiré... O los consigo de alguna forma. En plan, de uno en uno o supongo que alguien me dará algún... algún texto de estos. A ver. ¿Cuáles eran las órdenes de tu señor y quién es tu señor? ¡Tu señor es tu padre! Yo sé que Ishin es importante. ¿Quién es? Creo que me he perdido algo. No, no, señora. ¿Usted vuelva al templo abandonado? ¿Usted vuelve al templo abandonado que tengo que conseguir más semillas de calabaza. Me va a liar ahora yéndose por ahí de vacaciones. A ver. No sé por qué nunca he hecho esto antes. Ah, entiendo. Entiendo, entiendo. Voy a alejar un poco. A ver. Me hace que no quieren que veamos los modelos de demasiado de hacer. Bueno. O sea, veo perfectamente la pared, pero no a ella. Bastante grueso. ¡Ajá! No contaban con mi astucia. Y las sombras hacen algo raro ahí. Es mona la chica. Oye, ¿de hecho? Está muy bien hecho este modelo. Nada que ver con el resto de los Dark Souls. No tener que fijarme más en los NPCs. Uy, si me sigue con la mirada. Parece un cuadro. Aunque es un poco lenta. Mueve la cabeza. Ah, no. Solo es hasta aquí. Y luego aquí deja de... Ah, pues no. Bueno, igual. Estaba pensando en algo. Vale. ¿Ishina Ashin? No. Ashina... Ishina Ashina. A ver. En una de las... Estuvimos leyendo... En una de las cuentas... Ishin suele pasar por allí sin avisar para que los discípulos estén alerta. O sea, Ishina Ashina es alguien importante en Ashina. Entiendo. ¿Por qué me soy...? ¿Yo no soy de Ashina? ¿De dónde soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Ah... Vale. Es posible que todo esto me lo hayan explicado, pero sinceramente yo voy bastante perdido. ¿Otra? ¿Otra estatua? Oye, por mí vale. Sí, no me parece mal. Bueno, a ver. Niño. Muy importante. Tienes que darme una misión que en principio va a hacer que yo pueda resucitar otra vez. No sé cómo va a ser esa resurrección, pero me interesa. Pero antes voy a desvalijar la casa. Haciendo esto, por ejemplo. ¡Wiii! A ver, ¿a dónde voy? ¿Hay alguna nota aquí? No. ¡Ah! Venga, hombre. El castillo está justo aquí. El niño... El niño está a 20 metros. El niño está a 20 metros de donde estábamos. ¡20 metros! ¡O ni eso! ¿Por qué no hemos echado abajo la pared esta? Esta pared la hemos echado abajo y no teníamos ni que pegarnos con el arcos. ¿Pero esto qué es? ¡Qué estafa! No puedo pegarle a las paredes. Quiero romper cosas. Tú, niño, no te me acerques todavía que estoy un poco nervioso ahora mismo. Mira, te voy a robar esto. Magnetita. Bueno, es útil. No puedo ni correr. Niño, me estás impidiendo correr. No me gusta que me impidas correr. Voy a abrir esto. Para que entre el aire. Que esta sala huele a tigre, ¿eh? Venga, ya está. También podríamos haber entrado por la ventana y no pegarnos con el arcos. Mira cuántas cosas podríamos haber hecho en vez de pegarnos con el arcos. ¿Y qué hemos hecho pegarnos con el arcos? Porque somos unos ninjas bastante patéticos. A ver, niño. Niño, niño. Cuéntame en los comentarios. Sí, eso ha sido establecido. Sí. Sí, eso ha sido establecido. ¿En la memoria lo has hecho? Sí, efectivamente. Sí. 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 ¿Cuánta gente ha tenido el don este de dar la inmortalidad a la gente? ¿Eso? ¿Alguien interesante? Es algo más innecesario, a ver, quemador de incienso, nunca he visto un quemador así ¿La niña? Ah, perdón, Lord Takeru No me suena ahora mismo, igual me han hablado él 15 veces El aroma de que manantial No me vas a seguir a partir de ahora, ¿verdad? O sea, no me apetece hacer un juego de los de proteger a un NPC Para eso me cojo el ico En este castillo Ah, vale, lo buscas tú Hombre, una cosa lleva a la otra, ¿no? A ver, un momento ¿Cómo se llamaba? Es que Nichiro Ashina, o sea, es de Ashina O sea, en principio es Trabaja para Ishinashina ¿No? Ishinashina no es líder o algo ¿O me he perdido algo? ¿Por qué este pavo está yendo en contra del líder de la tierra que quiere defender? ¿Qué? Entonces, ¿los descendientes celestiales estos? ¿No es por sangre? O sea, ¿tú eres descendiente del Takeru? ¿O se eligen de vez en cuando? ¿Qué tal es? ¿Qué? ¿Qué tal es? ¿De qué hablas? No 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 Sí, la Tenji ¿Cómo? Ah Interesante Vale, tengo que encontrar a Ishin Bueno, hay que encontrar a Ishin Y preguntarle si sabe lo de la muerte lea Oiga, señora Usted trabaja para Ishin ¿Me puede decir dónde está? Así en plan rápido Vale Bien, gracias por la no información ¿Nada más? Bueno, pues nada Sois todos muy útiles Vamos a... ¿Tener que ponerme al lado para poder verles? Es un poco... No, nada No me parece demasiado bien esto Sinceramente De que yo quiero ver cómo habéis hecho los modelos Como seáis puñeteros Ahí está Está muy bajo Y la sombra hace cosas rarísimas en la cara Niño, córtate el pelo Vale, voy a hablar un momento con el escultor A ver si tiene algo que decir Después de todo lo que acaba de ocurrir Pregunto si Emma volverá a venir aquí O se quedará... Ya no me deja hablar ni darle cosas No entiendo ¿Por qué? Porque dicen que Esto creo que me lo ha dicho alguna otra vez Me vendría bien un té Pues de repente ha cambiado De repente le han puesto varias líneas ¿Salvó al descendiente celestial? ¿Estamos hablando de la memoria todavía? ¿O cómo funciona esto? Si ya he terminado con lo de Shina Tú tienes algo que... En tu momento creía que estaba él en llamas ¿Nada? Pues nada ¿Y algo por aquí? Pues no ¿Es posible que este tío sea el que me ha apuñalado por la espalda en la memoria? Es que no sé Es que cuando he vuelto Lo decía como Uy, ¿te acuerdas de lo que ocurrió? Sí, me acuerdo Mejor no hablemos de ello Que ha sido raro Y ahora ¿Tú salvaste al niño? No, no Es que no puede ser No, creo que Se me está yendo Creo que esto es paranoia Ya Pero Ay, yo quería coger el niño Me da igual Quería verles la cara Otro día ¿De qué están hablando yo? Ah, sí Si le habla de Tú salvaste al descendiente celestial ¿Cuándo? ¿De qué hablan? Bueno, mira Me da igual Creía que esto era volver a salir No, si esto es el mismo sitio donde estaba antes Sí, esto es la puerta de arriba Vale, tengo que seguir Las señales de humo entonces He estado convencido De que las señales de humo Era lo que atraía a los A los nictibios Pero parece que no Vamos a Seguir las señales ¿Qué se refiere? Con atalayas No será aquí, ¿no? Ah, pues 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 era Yo no he estado aquí nunca Porque no he estado yo aquí Sí, ese por debajo Yo no he estado aquí en algún momento A mí me suena esto No me suena que hubiera un abuelo Ni nada Igual estaba cerrado Antes de que me cargara a China Sí, porque eso Eso es la salida Eso es la salida Donde está la La estatua Yo he venido aquí seguro Mira, si ahí hay un nido En un nido Normalmente hay objetos Esto estaba Esto estaba cerrado Fijo A ver ¿Te puedo robar algo? ¿Te puedo romper las cosas? ¿Tienes algo que decir? No puedo sacar la espada Pero te puedo romper las paredes Hablando de todo Wow Joder Señor Usted no está bien Todo el mundo mira hacia el suelo Cuesta mucho veros la cara De esta forma Hola Ah, bueno Ah, vale Que me lo das Saque inferior Es verdad Que comentaban Que era el favorito De Isshinashina Bueno, ya Pues ya tengo más Ah Es tu nieto Bueno, tú Tú eres de los que lo adoptaste No, si no me lo he cargado Si se ha ido el cabrón Es quien soy, sí Lo pone mi de mí Y me rajó la cara El cabronazo Te digo ya ¿Qué? ¿Qué? Pues por el pelo, este pavo podría ser perfectamente el Tengu, el Tengu de Ashina. Me parece bastante más hecho polvo. Qué raro. La espada mortal. Quizás. Es una espada muy específica. Espera, los monjes. Creo que está hablando de los monjes. ¡Oh, y de los espíritus! ¡Oh, me van a dar un arma para acabar con los monjes cien pies y con los espíritus! ¡Oh! Y luego voy a no usarla para el niño. ¡Ja, ja, ja! Pero yo ya he estado en el templo de Senpoi, no... ¡Ah, qué bien! ¡Les pego con la vena! ¡Les rompo la cabeza! ¡No, la puerta está abierta! ¡Yo la abierto! ¡Ah, hostias! ¡Ah, hay uno por la mazmorra abandonada! ¡Sí! Creo que es el mismo sake que me has dado, te comento. Sí, hubo una rebelión o algo. Ya, sí, lo de recuperar lo que nos roban ya me conozco yo a las Reconquistas. ¡Eramos herejes y también débiles! ¿Erejes en qué sentido? débil y rosa pero herejes en plan el cristianismo o el budismo bueno los japoneses y los dioses tienen una relación curiosa ¿estáis obsesionados con el alcohol? ¿quién estaba aquí antes de que hubieran los Ashina? no había nadie porque estoy seguro que alguien vivía aquí y también fue expulsado porque siempre, siempre, siempre ocurre algo así saque inferior este ya se lo he dado pues sí le he dado exactamente el saque ahora sí le he dado el saque que me dio él pues ha pirado ha hecho la croqueta eléctrica y se ha ido no has oído la tormenta estaba aquí a tres metros que te tiró rayos tío poco habituales una mentora una señora no hay muchos maestros de la espada igual la encuentro igual la encuentro a otra abuela poderosa sí, me va a enseñar cosas me va a enseñar cosas o me voy a tener que pegar con ella y espera hacerme amigo quiero ser colega de la señora Badass y que me enseñe a tirar rayitos vale, este pavo repite si le doy si le doy saque que ya le he dado me repite el diálogo no es como el escultor que simplemente no te da la opción a ver si encuentro otro de saque excepcional de la hostia suerte que está enfermo el señor porque si no del mono vino de Shura que mataste a un Shura Shura no era una especie de dios de la guerra o algo pues el Genichiro tiene pinta de irse para allá igual es que está oscuro y me ves los ojos de gato y sin tío y sin colega que te acabo de imitar a cuatro tragos de saque de la hostia ¿eh? y de repente me vacila ya, si si, son todos esos momentos que me pongo nervioso y me revientan si, gracias por gracias por el consejo no te distraigas Shukiro yo mayoeba y abren gitgut me acaban de decir gitgut me dices algo nuevo Shukiro yo Shidachi noため nada nuevo pues venga hay algo en el piso de abajo ¡ah! cierto que esto estaba cerrado y me pareció curioso tenía toda la pinta de que podría entrar o algo ¿era por aquí? no, yo yo he estado aquí o sea yo salí por aquí la primera vez antes de de cargarme al samurai yo vine por aquí es por donde salí la primera vez que lo la primera vez que vi a Genichiro y este pago no estaba ¿verdad? bueno da igual donde estaba antes me da bastante igual puedo subirse por aquí no me acuerdo donde está la ventana del niño así que voy a entrar otra vez por aquí y ya está ¡ah! ¡Tema! oh venga ya el viejo borracho sí el sedimento rejuvenecedor ¿qué son exactamente las aguas rejuvenecedoras? o sea las aguas rejuvenecedoras y la sangre de Kuro son cosas distintas entonces ¿no? ah dios ay Dojun que yo tengo que ir a hablar con Dojun bueno lo haré en un vídeo futuro que no que en este me han soltado una cantidad de rollo bueno no sé ya te quedas en el castillo vale y a darte calabazas digo semillas de calabaza entrega semillas de calabaza que no tengo hablar me han relajado las cejas a hostias a ver ¿quién está tosiendo? ¿por qué están tosiendo? Lobo he encontrado algo he abierto la biblioteca estaré allí Kuro ah chaval estás a dos metros puedes llamarme porque es más mejor llave del santuario del fuerte del cañón la llave de un santuario en el interior del fuente del cañón la llave de un santuario en el interior del fuerte del cañón la puerta que hay tras el ídolo del santuario debe abrirse el clan del valle sumergido disparará a cualquier extraño que se acerque y las armas de los ojos de la serpiente son temibles estas mujeres descienden del clan Okami su vista aguda les permite matar a grandes distancias la llave de la puerta la llave de la puerta del fuerte bien 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 voy a abrir esto que esto que la la biblioteca también huele a cerrado gracias okami ah por eso estaba tosiendo por el polvo pues si vale entonces son descendentes de los Okami esto iba a comentar la espada esta sabe Maru en las antiguas guerras el óxido azul de la espada se usó para expulsar a las guerreras Okami seguro que es efectiva contra sus descendientes esto me habría ido muy bien contra los ojos de serpiente y dos cuando me estaba enfrentando a la monja me di cuenta que no pone nada de espíritus aquí ¿de dónde saqué yo que esta arma iba bien contra los fantasmas? por lo de cuesta emblemas espirituales me confundí alguien me dijo que esto iba bien contra los espíritus ¿de dónde saqué yo que esto iba bien contra los fantasmas? porque lo he usado contra varios y no ha servido para nada porque esto solo sirve para envenenar ¿por qué? ¿por qué creí yo Marta? ¿cuántas veces he dicho ya da igual en este capítulo? da igual hablar que no quiero cerrar el vídeo antes de tener toda la información y un objetivo concreto bueno ahora tenemos el del fuerte pues si me has dado las gracias por abrir la ventana el templo no hay nada oler el manantial el gran objetivo se va a encontrar súper rápido es muy efectivo este niño cuando quiera ah la flor ya la tengo he sido rápido ¿verdad? ah no pero esto es lo que me dio esto es lo que me dio la moja era ah no la mariposa no sí la mariposa yo la entrego no tengo nada mejor que hacer con ella me va a dar un besito en la frente la sangre de la onda Takeru no la tuya Takeru intentó hacer un trato con la mariposa y no funcionó entonces si uso sangre de distintos celestiales de estos puedo mejorar mi oh podría encontrar otro nota flor fragante nota de curo escrita por Takeru nota de curo escrita por Takeru antiguo heredero del acervo del dragón dicen que unos parientes de Tomoe recogieron el aroma del manteal y llegaron al palacio encontrarás la clave donde las aguas rejuvenecedoras convergen en una profunda poza una flor blanca muy aromática gracias por repetirme lo que ya hay en el texto no es la flor no es la flor que ya tengo o si no creo que no creo que me falta algo o es igual si es pues pues igual bueno bueno da igual esto ya lo he hecho ya lo he hecho todo todo lo he hecho igual igual no era tanto sumergido como el valle inferior o algo por el estilo vale vale si todo esto me lo han dicho que piedra esto si es lo que conseguí en la aldea amiguna ah vale se han encontrado el texto que hable de la piedra y yo le doy la piedra si que lo es toma para ti vale pues ya tengo uno de los componentes entonces casarse esas cosas protegida por una monja fantasmal tras un pueblo lleno de zombies hombre me puedo subir al palanquín pero si nadie lo mueve ah cuando tenga todos los elementos me meto en el palanquín y me llevan al reino divino vale 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 bueno pues nada nada de todo esto necesito vale pues efectivamente claro el valle sumergido fuerte del cañón abro con la llave sigo adelante aquí hemos conseguido puerta de la monstrual cuando tenga los elementos volveremos aquí en el templo senpo tendría que volver a ir a ver si ahora que me he cargado a genichiro algo ha cambiado y puedo seguir avanzando la mazmorra tiene que haber más cosas seguro de hecho si tengo que ir a hablar con dogun y cosas por el estilo pero bueno eso será en el próximo vídeo porque ahora nos vamos a ir al final del vídeo ¿cuál es la mejor vista? vamos a no sé bueno no sé no tener el la cosa esta en la entrepiedad bueno creo que este me ha salido un poco más largo de lo habitual pero creo que ha valido la pena por fin el arco se ha sido derrotado por primera vez por lo que veo y ha habido un una descarga de información bastante exagerada espero que os haya gustado y hasta la próxima nos vemos a vuestra salud